Hola a todos, bienvenidos a Aprende Inglés con Norma. Hoy aprenderemos nuevo vocabulario referente a las matemáticas, porque aprenderemos cómo se dicen las cuatro operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división, en inglés. Empecemos. La suma se dice en inglés, addition. En este ejemplo vamos a ver cómo se dice en inglés, cinco más siete es igual a doce. En el video anterior hemos aprendido cómo se dicen los números en inglés. Entonces ya sabemos cómo se dice el número cinco, five. El número siete, seven. Y el número doce, twelve. El signo de la suma se dice en inglés, plus. Y el signo igual se dice en inglés, equals. Entonces, todo se diría en inglés, five plus seven equals twelve. Otra manera de decir el signo igual en inglés es usando simplemente el término es, que significa es. Y la oración se diría así, five plus seven is twelve. Por último, también se le suele decir, is equal to, que significa, es igual a. Y la oración se diría así, five plus seven is equal to twelve. Todos estos términos para decir el signo igual en inglés son correctos. Pueden usar cualquiera de ellos en todas las operaciones que vamos a ver hoy. Ahora veamos en este ejemplo cómo se dice en inglés, veinte menos seis es igual a catorce. El número veinte se dice, twenty. El número seis, six. Y el número catorce, fourteen. El signo de la resta se dice en inglés, minus. Y ya sabemos que una de las maneras para decir el signo igual en inglés es usando el término, equals. Entonces, todo se diría en inglés, twenty minus six equals fourteen. Multiplicación se dice en inglés, multiplicación. Veamos con este ejemplo cómo se dice en inglés, siete por cuatro es igual a veintiocho. Ya sabemos cómo se dice en inglés el número siete. Seven. El número cuatro. Four. Y el número veintiocho. Twenty-eight. El signo de la multiplicación se dice en inglés, times. Y el signo igual, equals. Y todo en su conjunto se dice, seven times four equals twenty-eight. El signo de la división se dice en inglés, division. Ahora, en este ejemplo, veamos cómo se dice en inglés, treinta entre dos es igual a quince. El número treinta se dice en inglés, thirty. El número dos, two. Y el número quince, fifteen. El signo de la división se dice en inglés, divided by. Y el signo igual, equals. Y todo en su conjunto se dice, thirty divided by two equals fifteen. Estas operaciones básicas de las matemáticas las vemos con frecuencia en nuestra vida diaria. Traten de practicarlo todo en inglés para que puedan aprender estas nuevas palabras de manera fácil y rápida. That's all for today. Thanks for watching. And see you in the next lesson. Thanks for watching.